Dime si quieres que te busque, eh, eh, hablando claro te tengo ganas y voy directo al grano Dime si quieres que te busque mas tarde o te recoja temprano, eh, eh, yo se que tu quieres También yo lo se, no te haga ahora, ya, que estoy loco de tenerte piel con piel pa' comerte Toa, 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 en el pato pa' lo oscuro comerte toa, 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 sabes que quieres no te haga la boba, 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 boba El celular me entrate como toa, 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 me hablo que en un momento te estas tentando Hace rato que te pillé mirando, de lo que quieres dale y inventate algo si quieres de rapto Y por el camino vamos matando, voy hablándote, ya saben como lo hago, montamos piel con piel Si te rapto con mi yo no dejo rastrarte como toa, 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 toa Cuento pa' lo oscuro comerte toa, 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 toa Saben que quieres no te hagas de la boba, 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 boba Entre los labios me entraste como toa, toa, toa